Fue una jornada tristísima porque creo que lo que quedó bien explícito en todo este debate, que además fue larguísimo, es que primero la acusación totalmente descabellada del fiscal y que ninguno de los elementos que él toma como agravante se pudo probar. Se puso en duda, inclusive que haya habido abuso en la casa de María. Nosotros expusimos la cantidad de expedientes de familia con la que las estaban vigilando y controlando y que nunca surgió de ninguno, que hubiera algún tipo de abuso o indicio de abuso. Se probó, sí, que en la casa de la guardadora Ubarta, sí, ella está libre. Pero bueno, esto es parte del sistema que nosotros venimos discutiendo hace un montón, porque así como a María, un montón de personas están en esa misma situación y nos da pena que se termine empoderando a un fiscal con las características de Rodríguez, un hombre misógino, un desconocedor del derecho, sin perspectiva de ningún tipo. Y lo del tribunal es una práctica habitual. Lo que hacen es legitimar lo que viene ya mal de la instrucción. Entonces eso es lo que pasa. ¿Dónde va a ir María Obando ahora? Y María va al penal. Ahora va al penal. Nosotros ahora vamos a pedir, el penal de mujeres, vamos a pedir en posadas, vamos a pedir su liberación, vamos a juntarnos a analizar. ¿Van a apelar? Vamos a apelar, obviamente. Ahora nos preocupa el hecho de a quién apelar, dónde apelamos. Los recursos de casación acá se presentan ante el Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia es el responsable de que hoy, hace dos meses se suicidó Cristina Vásquez, por ejemplo. De ese superior estamos hablando. O sea, esto no es que son personas, son personas que se van a presas 20, 30 años, como si les diera 10 días de penitencia, sin ningún fundamento. Y un Superior Tribunal que lo que hace es avalar lo mismo. Nosotros cuando la estábamos enterrando a Cristina, nos notifican de la anulación de Victoria, por ejemplo. de la causa Victoria, que también vinimos acompañando. Y ahora nos redoblan la apuesta con esta barrabasada. Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros hicimos en todo este camino? Abrimos puertas. Nosotros, a la Corte Suprema, el caso de María Obando va a llegar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tomó el caso a partir de las parlamentarias del sur. O sea, uno muestra el expediente y se puede dar cuenta del desastre que es esto. Entonces, lo que nosotros hacemos es poner en crisis eso. Pero bueno, ¿ellos qué hacen? Legitiman lo que están abajo. Entonces, nosotros tenemos una causa civil de María que con esto cae. Seguramente eso es lo que pretenden. Entonces, protegen a Saldaña y al fiscal Doldán, que es tan sinvergüenza como toda esta gente. ¿Qué me da pena que son dos mujeres ahí que no pudieron ver nada? Que deberían jubilarse y dar espacio a que vengan personas con nueva mirada de lo que es el mundo, de lo que estamos viviendo hoy. Un fiscal empoderado, con la puerta abierta para penalizar y criminalizar a los pobres y a las mujeres. Eso es terrible. Gracias. 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 Gracias.